Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos aquí en otro vídeo de Granblue Fantasy Y es bastante rápido comparado con lo que te había pensado volver a grabar un vídeo Ya lo estoy grabando muy de noche Pero es que ha surgido una cosa muy interesante, sobre todo para aquellos que estén en mid-late game Yo, por ejemplo, no era uno de los graciados de este tipo de armas Por lo tanto, no me va a afectar a mí directamente Pero sí que va a afectar muchísimo a las builds de high-end de todos los jugadores Porque ha habido un cambio, bueno, no es que lo haya habido ahora mismo, lo va a haber el 9 de noviembre Pero es un cambio que va a surgir Y está relativo a las armas Rebans Las armas Rebans, para quien no lo sepa, son de estas raids ultra difíciles Como por ejemplo 7, que es, yo creo, el más afectado por esta situación A ver, estas armas, como bien sabréis, son armas muy poderosas Y tienen muchos buffos interesantes de cara a salir incluso de su propio elemento Eso, por ejemplo, no va a ser tocado, pero sí va a ser tocado la parte del Awakening Y voy a irme a la wiki para que lo podáis ver con tranquilidad Aquí, por ejemplo, estoy en la wiki, en la página donde está 7 y 10 espada Que sería la espada, ya os digo, la más afectada de todos Este arma es tan poderosa actualmente Que había builds en las cuales no llevabas otro arma Era todo esto y a lo mejor una main weapon y ya está Y ibas como un enfermo con todos los personajes de diferentes elementos sin problemas Y incluso llevabas una sumo que no tiene nada que ver Era una estupidez muy grande Y se estaba aprovechando muchísimo este recurso para poder matar a los bosses de altísima dificultad También estaba quitando muchísima, muchísima, muchísima inventiva a la hora de hacer otro tipo de builds Tampoco tenía demasiado sentido, por ejemplo, dedicarte tu builds a gastarte en armas de estas de gacha Incluso para que vas a farmear otra cosa que no sea esta Entonces está afectando mucho a todo el gameplay Y EZ Games ha decidido cortar por lo sano Yo creo que un poquito tarde, porque esto ya se veía venir desde agosto Que esto era bastante salvaje Ya había unas builds estupidísimas alrededor de esto Te ponías con más de 110.000 de vida Aparte tienes un daño descomunal de 8 millones por Oggi Entonces esto está bien que lo hayan cortado ahora Pero ya os digo Podría haber sido un poquito antes Esto nos viene un poquito lento Sobre todo porque en la última Guild Wars Por quien no lo sepa Los Pentants se podían cambiar por armas de este estilo Eso por ejemplo va a haber una opción Cuando salga el nuevo Cuando apliquen esto De que podréis recuperar esos Esos Pentants que gastasteis para el arma Pero ya os digo Las armas de por sí No van a empeorar Fuera en su propio elemento Fuera del elemento sí Que eso es lo que va a afectar de verdad ¿Por qué? Porque estas habilidades no van a ser modificadas Las de todos los aliados Ganan ataque Vida máxima Multiataque Y el número Dependiendo del número de espadas Y también vemos aquí Que el boost de CA CA cap Y todo lo demás Sigue afectando Vemos que aquí no hay elemento Pero sí Va a ser modificado en esto En la parte del Awakening ¿Por qué? El mayor beneficio que tenía este tipo de armas Es de que por ejemplo Te ponías aquí en defensa Una locura de cositas Y esto era estupidísimo Porque te ponías Ya os digo 110.000 de vida para arriba Una defensa que el boss No te podía hacer prácticamente nada Y todo eso pues Girando alrededor de una build Que de por sí También tiene muchísimo daño Por todo esto En los caps aumentados En la vida El ataque máximo aumentado Que llegaba hasta un 80% Y era una estupidez muy grande Entonces Estas habilidades Que están aquí descritas No van a ser modificadas Pero sí esto Ahora El Awakening va a depender Exclusivamente del elemento O sea Esto Las espadas seguirán siendo Ultra poderosas Pero solamente en viento En el resto de elementos Va a modificar muchísimo Y va a haber ciertas builds Que por ejemplo No salgan tan rentables Por ejemplo Estaba viendo una en agua Que llevaba también La Rödinger Que es la versión De la espada esta Pero de versión de agua Esto pues Al final llevabas Una o dos Por el hecho de que También te daba mucho CA Por aquí Y te proporcionaban Muchos buffos Y estaba muy bien Entonces Esta Build Era de espadas de 7 Y de esto Entonces Ahora Permite jugar Alrededor de las cosas También había un problema Muy grande Con la 7 de espada Porque Había mucha gente Que se había sacado A Tiranosaurios Esta señorita Por el hecho de que Vemos aquí Que los aliados Consiguen muchas cosas Relacionadas con el Oggi Y agua es un elemento Que tiene el tema De la capacidad De los Oggis Relativamente sencilla Porque la zodiacal Del perrito Es uno de los personajes Principales Para poder hacer Composiciones de Oggis En agua Y ahora que Halasena La La evoker De la luna También está rotísima Pues ya veíamos ahí Que era un círculo vicioso Que de cara a la Gale Wars Iba a ser prácticamente imposible Alcanzar a la gente Que tuviera Esas builds super tochas Entonces Esta summon Va a perder Va a perder Un poquito de potencia Y vamos a tener que ver Si es más rentable Volver a las builds De crítico Todo esto Hay que tener en cuenta De que Va a venir dentro de nada Nuevas armas Para estos bosses Aquí vemos que hay Un arma de cada elemento Y prácticamente De todo esto Se utilizaban Estas tres La siete de espada La espada De esta de aquí Que es la de Sifrido Si no lo creo Si es Sifrido Porque Aporta también Cositas interesantes Aunque es la menos potente De las tres Y la es Rodinger Estas otras dos La de Cosmos Aparte de que Su raid es Ultra complicada De poder hacer Porque básicamente Cuando entras Es porque la gente La ha liado Y directamente Vais a morir todos Esta por ejemplo La hacía la gente Solamente por obligación Pero es una Una raid potente Y esta Por ejemplo Se la estaban fumando Todo el mundo Por eso que os decía De que ellas Hacían unas composiciones Con Halasena Con siete de espada Y con Rodinger Y ya está Y el bicho Era imposible Que te pudiera Hacer nada Con esto Entonces hay mucha gente Que se ha sacado Muchas veces De esas armas Aprovechando Esa ventaja Que había tan grande Pero estas dos armas Por ejemplo Prácticamente no se usan Van a haber ahora Nuevas armas Va a haber Un arma de cada una Van a venir Unas cuantas hachas Por ejemplo Va a haber una espada Que tiene exactamente El mismo dibujo Pero eso así Un poquito más rojiza Y no es una espada Es un hacha Mismo dibujo Recordad Va a ser un hacha Pero bueno No sería la primera vez En el juego Que nos decimos Eso es un hacha De verdad Si Es una cesta De la compra Pero es un hacha Cuidado Entonces Todo esto va A afectar Ya os digo A la gente Que estaba muy arriba En el tema del nivel No creo que afecte Prácticamente a nadie A no ser que Haya gastado Los tickets Esos de la Guild Wars En comprarse Alguna de estas Aun así Solamente tendría una Entonces Tampoco es que sea Algo que os diga Ay Dios mío Había invertido Demasiados meses En intentar Farmearme Once de estas Aunque solo puede llevar Diez Pero había gente Que si Que tenía builds Completamente Alrededor de esa Y eso es bastante Bastante salvaje Al fin y al cabo Todo esto Pues ya os digo Es algo que se va a aplicar Es algo que Hacia falta Pero llega un pelín tarde Y a ver Las nuevas armas Como salen Porque si vemos Que esto es aplicado También Es aplicado De forma elemental Las nuevas también Serán aplicadas De forma elemental Y Lo bueno es que Vamos a tener que Improvisar Algunas cositas Fuera de De estos elementos Porque por ejemplo En agua Ya os digo Ahora La build de críticos Seguramente Cobre bastante importancia Y es una build Que se puede llegar A farmear Por lo mismo Porque hay unos puños Que se farmean Ahora os voy a enseñar Que estoy farmeándolos yo Y Funcionan bastante correcto Aquí por ejemplo Tenéis uno de estos puños De estos puños Lleváis unos cuantos Vemos aquí Que aumenta bastante El crítico Muy bien Estás enseñando El juego Pero no has cambiado De la escena Ahí está Perfecto Este es el puño Al que estoy hablando Yo los estoy farmeando Ahora mismo Se puede farmear En Arcarun Y en Arcarun Encima te vienen Con los AX Y el hecho De que Tienen crítico También aporta Un poquito aquí De ataque Un poquito de vida Y eso es muy importante Y el multiataque Que ya os digo No es lo más importante Del mundo Pero el crítico Este Hace de que Con 4 de estos puños Puedes hacer Mucho daño Y al mismo tiempo Te está proporcionando No solo el crítico Sino ataque Y vida Y eso viene muy Pero que muy bien Hay de los dos tipos Hay los Magna y los Hay Priman No sé por qué Yo tengo una suerte De Skunar Para que me toquen Todos Priman Y soy Magna En agua Pero Este es el arma Que os diría yo Que hay que concentrarse Ahora A farmear Antes de que venga La Guild Wars Porque Va a cobrar Muchísima más importancia Y nada Esta sería toda mi aportación Por el tema este Del cambio que va a haber En las armas Es algo que Ya os digo Va a afectar A Contada gente Y Nada Pensad ahora mismo Que ¿Cuál es lo que tenemos que hacer? Farmear esos puños Farmear un poquito De las raids Estas que hay Elementales Después viene Raids de viento Y Pues va a estar bastante curioso El tema de este Raids de viento Ahora mismo Pero Yo creo que Hasta que lleguen Aquí las de luz Y de oscuridad A la gente No le va a importar Mucho La verdad Pero bueno Aquí el Willard Que sea Con cofres De los Violetas Pues habrá gente A la que le interese Y que también te interese Así que en un día Ya podremos Intentar Farmear El Willard Que será más importante Que farmear Estos dos La verdad Porque No aportan Demasiado Que digamos Si Las pistolas De De Galeon Aportan un poquito Pero no es Ni por eso Lo más importante Y Ya están preparando Ahora mismo El tema de los Perfecto y Ring Que va a ser uno Más comprado En En la tienda ¿Por qué? Porque viene aquí El Raids of TV El día 7 de noviembre Que no queda nada Todo esto Hay que tener en cuenta También De que si tenéis A Grimir El Gran Dentro de poco También va a recibir Un Loom Cup Así que si lo tenéis Subirlo Porque Tiene que salir fuerte Para poder pensar En utilizarlo a él Porque el de San Maletín Es muy muy salvaje Yo por ejemplo Lo llevo sin utilizar El Grimir normal El Gran Pues este que tengo El de San Maletín Básicamente Y bueno Tengo una armaya Para hacer el daño Y pues estaría Muy pero que muy bien El tema de que Ese Grimir Sea una bestia Ya hemos visto De que su Summon Ha sido aumentada Pues estaría muy bien De que también El personaje Y esto también Me aporta Muchísima esperanza En de que Brodia Que es esta señorita De aquí Que yo la tengo Como personaje Pues estaría Muy pero que muy bien De que ella Reciba también Un Cap Que la haga jugable Porque ahora mismo De estos personajes Hay muchos Que no son jugables Por ejemplo Europa Ha sido superada Drásticamente Por la otra Europa Que salió Brodia Fue superada también Por la Brodia De verano Grimir Por el de San Maletín Shiba Por su versión De luz Que ya directamente Se fue a otro elemento El Shiba normal Recibe el Un Cap Durante un tiempo Se le pensó Ahí de Eh si Va a ser utilizable Es para batallas Muy muy largas Entonces Como que no Hay cosas más rápidas Que él Y que afectan Mejor a la batalla Pero Mejoró bastante Como para pensar En poder utilizarlo Entonces ahora Vamos a ver De que sale El Un Cap De Grimir Y no me extraería Nada que los demás Vengan con esta señorita Por ejemplo Yo estoy muy deseoso De que ella Reciba un Un Cap Dentro de poco Ya el tema De que por ejemplo No va a recibirle Europa Que estaría muy bien Que recibiera Un Cap Europa De cara a la Guild Wars de agua Pero a lo mejor Sería mucho descontrol Ya van a descontrol Con el tema este De que la modificación De las armas Han aparecido personajes nuevos Que aún no han sido probados Al máximo nivel Y todo eso Pues si metiéramos ahí De repente Un Cap De otro De otro Gran Pues sería un poco complicado Pensar de que las cosas Estarán bien pensadas Por parte de C Games Pero bueno Esto sería todo Espero que os haya gustado Que os haya aportado Un poquito de información De todo lo que ha pasado Con el tema de La Siete de Espada Porque estaréis viendo Un montón de memes Y gente llorando En Twitter Hay de todo De todo Todo Hay muchísima gente Que está llorando Poniendo memes Poniendo sus páginas Y páginas de espadas Ya os digo No podéis llevar más De las que tenéis Disponibles Para que quieres páginas Y páginas de esas espadas Pero bueno El tema es de que Esto también puede ayudar Un poquito A la hora de que se limpien Mejor Algunas raíces Entrando tú Porque había algunas En las que tú entrabas Y como no eres japonés Directamente Los que tenían Grits estas De Siete de Espada Reventaban al boss Y ni te daban tiempo A darle una bofetada Para recibir nada Ahora pues eso Aportará un poquito De posibilidades Al resto Y le empezará A los que están Muy bien Muy arriba Esperemos que las armas nuevas No sean una exageración Estupidísima Y nada Nos vemos en el próximo Hasta luego Hasta otra Y nada No sé cómo terminar los vídeos Es la falta de costumbre Adiós